Tengo la nueva, ¿es buena? El fusil, sí, no es malo Mejor que la KN Es que, lo primero como os he dicho Sí, 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 es culpa mía, culpa mía Si he caído con vosotros, los van a haber movido, tío Vamos a por ellos Vamos, vamos He soltado la KN, bueno, igual ¿Dónde están? Ah, vale, está al fondo, uno está al fondo Me ha visto a vosotros, hijos de la perra Mira, otro No, estoy yendo a Belash Me habéis dejado a 23 de vida Otra vez, no lo digas en plural Lo digo en plural porque me cago en la patata Este lo he matado yo, eh Alejados de aquí Lo he dejado Son muy puñetadosos que os matan la cabeza Aquí para el mochillo Me gustaría cogerme un arma que matase No es tan miedo Por acero, no vale para nada Si no tiene, cógelo y te lo repara A mí una piña de alguien aliado me la ha reventado Yo no sé, ¿eh? Me cago en tu pelo ¿Qué tal va el puzzle del PS4, tío? Yo lo veo feísimo, tío, lo veo un juego de mentira, tío Lo juega la launcher, pero yo no he visto nada todavía Si tengo el chale cual máximo me deja repararlo o no? No, no, no te veo Entonces lo reparo, ¿no? Hasta que no me de Si tienes una rayita encima, Cristo, de la vida, tío Arriba o abajo Arriba de la vida En blanco, en teleste Ah, vale Eso es la del escudo, vale Vale, maquina Tira Mira por tres A por dos me la cojo Vamos a salir Vamos a lutar aparte La esposa de la izquierda Ingeniero es bueno, ¿no? No, has dicho Eso no te vale para nada Llévate conciencia, paranoia Conciencia, paranoia y silencio mortal Estaría, güey, que pusiesen Para poder... Paranoia, has dicho Paranoia es bueno ¿Y qué haces? Porque cada vez que te apuntan suena un ruido Y te dice por donde ¿Me la pongo ya? Sí, sí, bueno, cuando vayan Bueno, si nos queréis Y si encontráis mochila ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La auge no me gusta a mí, tío Están disparando aquí, eh No muy lejos Aunque creas que está cerca Solo está tomar parkour Vamos juntos Eh, FPS, espérate que... Te voy a dos Eh, para allá no puedo mirar, eh ¿Qué hay ahí? Está el Kraken En ese lado del mapa Miro para allá, bien Miro para allá Y no puedo Palma, mi Rafa, tú Guau, guau, guau Estoy flipando, eh Lo veo pixelado y todo ¿Dónde estás? ¿Venís todos juntos por aquí? ¿Y este árbol, tú? Saca todo el Minecraft 1.7 Un martes, tío Voy a ir el ojo del plus Rosada, eh El ojo del plus Voy a jugar al RPG ¿Qué es eso, tío? ¿Al RPG? ¿Al RPG? ¿Al RPG? ¿Al buguear? ¿Sí? ¿Como dos palos? Sí ¿Al step? No, vale Que estoy ahí luchando No, no, no Ah, buguear Vale Pues el step, no Tiene dibujitos Ah, vale Ah, pues sí Tenía mejor pinta que el step, eh Fuera coña Eh, cuidado que hay un botón rojo, eh Eso es como de supervivencia Eh, te, 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 te Eh, te, 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 te Otro Te da un tiro Segao Tumbao Cuidado que tiene otro color El otro está a la derecha Harta uno más Harta el último Ahí, ahí Deja de la derecha Ay, mira, tú Es Velaz Que se ha armado suminidad, tío Es que no suminidad ¿La ICR se ha matado? ¿Eh? Eh ¿Y yo tenéis para dar el 762? Es que... no, no, no Ahora veo Aquí va a ir de la estuva Es... Waz KN KN, KN, KN ¿Cuál es solo un... Quédate? Voy a sueltar los accesorios aquí, eh No me la... No, no, la comáis KN Que podras tomando el de abajo, cabrón La otra arma, tío, que tienes que ver la matox, esa, que no se menea una mierda, vamos, con el core De lejos, de lejos es una porquería, todo tío ¿Cuál? La SWAT esa, la nueva Pero de cerca, de cerca si entran las balas, bien siempre A ver, voy a soltar entonces, ¿Eso es quien está disparando? A mi me han disparado A mi me han disparado Están aquí, creo que están en la casa al lado Ah, arriba ¿Arriba de donde? ¿De la casa al lado? Sí, de la casa esa de ahí Ah, sí, le he visto mover la cabeza, eh, no tengo piñas Espérate, que estoy siguiendo, eh Tiene cabezas Eh, viene, viene, viene ¿Dónde? 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 Por aquí, por el camión ¡Es que no dice el número nunca! ¿Dónde está? No sé dónde están Eh, creo que han venido balas de 345, de la casa Guau, guau, no veo Tengo un par de gadajo en este, tío Hostia, le he roto por caída de internet De la casa que está ahí en el puerto, de N Creo que es de ahí, eh Cuidado que he matado uno, tío, tío Hijo de p*** Bueno, cada vez que me giro, disparan y no veo las balas venir Yo es que no lo veo, es que no lo veo Estoy disparando Bajar que abajo... Me está sonando una paranoia, eh Esos que te están apuntando, eh Pues me cago un poco de madre, eh A mí, a ti me apunta, sí Vamos pa'lante, tío Tienen que ser dos, tío Tienen que ser más Sí Pa'lante, pero vamos No vamos pa'lante y os quedé En un cua En un cua por 120 Se han tomado por culo Vale, vale Se han tomado por culo Vamos por esos, tío Tengo el fujil nuevo, eh Los reviento como me los he encontrado yo ¿Dónde estaban, tío? En la ventana de aquí Me han pegado Me han dejado tibio, eh ¿Dónde? 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 Sí se ve En la casa que os he dicho En la ventana En esta casa de ahí Vale, no De nada Hijo de puta, era uno solo, tío Hijo de puta No, no se encuentran, no se encuentran ¿Tenéis bala el 762? Ahora te lo digo Eh... Sí, aquí hay Coge, 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 coge En este maputo mío Vaya, vaya, vaya El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Me pongo paranoia Vaya, vaya 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 Este camión Cruzará el puente seguramente Ah no No vea que vuelte Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Vaya, vaya Vaya ¡Vaya Vaya Te ha dado Charlie's Te ha dado dos de vida Vaya, muertos Ehh, francazo eh, a nosotros, pero si. No lo se, de 195 por ahí creo. Ehh, ¿subes? Ah, Mix. Ah, que, que estaba haciendo la delgada de la bala. Que te has matado, lo que has dicho. He matado, hemos matado a todos. Me apoyo. Yo no lo he dicho. Es otro equipo. No es regular. No, no, otro equipo de que, si es los que estamos en el barco. Ese, ese esta rematado. ¿Me ha matado a ti uno de blanco, Cleato? No, no. No, no, uno que esta dentro, no se que color era, esta dentro. Me he metido en el... Ya, ya está, muerto. Es que me lo copiñas. Me he muerto ya, te lo he matado. No voy acá. No tengo para repararme el blindaje. ¡Hostia! No, no, no lo habéis matado. Es que no se puede decir que matáis a la gente si no matáis a la gente. Es que he matado a uno que ha salido, pero ¿por qué era el otro? Hijo de puta. No te bajas, me das, tú. Voy a acabar esta parte de un mente, ¿verdad? Sería mi reco, mi reco tan quince. Sería la polla, la verdad. El que está cerca, ¿no? Yo también. Lo que pasa es que dos YAC entre los cuadrones... Entrega de suministros en camino. Y no va a jugar más, ¿eh? ¿No va a jugar más? No va a jugar más? Sí, chicos. Ya está jugando un rato con vosotros, pero... maldito, ¿no? Vamos que esto que viene a... Si tiene selección en casa, te lo juego. Atención, cierre de círculo inminente. Pónganse a salvo. El menú va lentísimo. Ah, vale, que puedo coger el vingaje destruido. Yo no sé. Si es mejor para ti, el vingaje destruido. Lo... te lo reparas. Pero lo otro no... Estaba guapo por FIFA y yo te hacía otros equipos. Y yo no ibas a por lo machetado. Vale, gente enfrente. Estaba guapo hacerte un equipo alrededor de uno, ¿sabes? Sí llegando. Uno muy bueno y los demás no me ha ido. Estaba muy guapo eso. Están de espalda, ¿eh? ¿Quedan 26? Sí, quedan 26. Quedan... bueno. Vale, tanto... Yo nunca he llegado para grichar. Mírame, si escuchas algo... No por aquí, tío. Lo veo. Por ejemplo... ¡Y YO DERECHO! Vale. Ya, ya. Un apoyo. No habrás visto. Creo que por aquí hay otro. Sí. Este aquí a la derecha. En el arbusto. Al molde lo hace. ¿Se han hecho los cuatro? 16. Baja, chaval. Ya va, tiene el récord. ¡Pillato! 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 Si es verdad, ¿eh? He hecho la polla ya. Esta arma es buena, ¿eh? Yo estoy flipando con esa arma. Cómo revientarte. Ya se lo he dicho antes. Yo quiero esa arma, tío. Pero en el multi, tío. La he hecho. No sé qué es eso. Switch, sí. La SWAT. Me tienes que dar bala de 556, Cristo. Lleva una niña. La SWAT. La de Niversion del pase de batalla. Esto... Ve... Juntándote conmigo. ¿Qué? Que te vayas juntando conmigo. Quedan 22. Si voy girando para allá, me pilla la zona. Vamos a meter en puntos baules. Debo ver eso. Se lo ha metido. Vale, pase. Nos ha metido. Aquí enfrente están disparando. Ya, ya. Casi se necesita franco. Aquí no tenemos. Estoy muerto. He tumbado uno, pero... Joder, Cristo. No hay miedo. No hay grito. Estaba en la zona y me encontré una cuba de frente. ¿Qué hago? Buah, yo estoy muerto. De izquierda. Solo estamos usted y yo. Luche por la vida. Una victoria. Atención. Se espera que se cierre más el círculo. Muévanse a la zona segura. Otro a la izquierda, izquierda. Hostia, no. Sí, dame. Puta, imagina. Boom. A la derecha. Estás matado. El círculo está próximo a cerrarse. Pónganse a salvo. Mi primo. Se quedan 16, eh. Se están tirando. A su derecha creo que tiene gente. Ahí va. Acabar la acampear del asia. Acabar la partida ahí con 22 bajitas, tío. Necesito... Guau, guau, guau. No me lo creo tú. Guau, guau. Que vale utiliza esta mierda, tío. Que vale utiliza esta mierda, tío. No, no. Cúrate ya. Cúrate ya. Ahí. Este ha puesto una piedra y se cura en mitad de nada. Estaba atrapado, tío. Para el escudo, tío. Ya. Os he visto el equipo que tiene nota ahí. ¿Ven, Pablo? El mare. Tf, le queda el cañón largo a la mados, tú. Quiero ese de... Cuatro de... Ya. Míralo, míralo. Fue directo. 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 70 millones en pesas. Es como... Más... Dos de ese mismo equipo. Quiero ir a saco a matar, tío. Necesito... Por la izquierda había tiros. Por ahí o por ahí. Este está muy lejos, tío. Hostia. Desde tan lejos va a disparar. Tf. Tf. Estás hecho en una máquina, tío. Tf. ¡Ja, no! Tf. Estás hecho en máquina, tío. Tf. Baja para no Bueno para no, esto se guarda chapa como récord No, no, récord es cuando vena No podía haber tomado más con calma la verdad tío, podía haberme hecho más Va pero 21 baja tío, un cancho tanto Quita eso ya si quiere Si quiere, si no vamos a ver Yo me he hecho la friolera cantidad de 0 bajas Yo 2 Hostia, a ver en que nivel esto, ya tiene el 41 del pase Si te vas a dormir, ponte a ver mi directo, que te vas haciendo el directo Dicen que es el arma más rápido de matar el juego ¿Qué? Jugando Black Couch, te subo el pase de temporada, a ver Si, más Ah, más que jugando el multiplayer igual Es el de Rafa, un subfusil de Rafa ¿Ya te voy entonces o que chaval? No, es trrr trrr Eh, ta 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 Es que no para, no hay delay entre Rafa A lo contrario que hay los servidores de FIFA Yo juego una más y ya está No vamos a más No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, pero es que en directo va a tardar Claro, es que en directo no me mola por eso Pues cuando lo veo ya ha pasado Que pena, tío, que pena, tío Yo hago a pelear Porque no me gusta algo y ya vamos a hacer correcto ¿Cerna? ¿Has hecho alguna misión del fornite? No, no No, no, no Me gustaría hacerla, tío Podemos hacer la voz esa, que es esa guapa ¿Qué voz? ¿Qué voz? ¿Qué habla, tío? ¿Qué puedo hacerla? Cuando haga la misión No sé, tío ¿Qué? Es que no sé qué misión es, ¿no? Yo chin ya en Bayerlatos Tienes que hacer las, todas las páginas de Bayerlatos No sé, entro en posición Tirar, señor, tío ¿Dónde? Eliminen toda oposición Enganchados y saltados Lifter 1 une en trayectoria de despliegue Luego nos vamos ¿Sí? 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 No, 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 no ¿En Twitch, en Mari? ¿En Twitch, en Mari? No, 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 no Lleva tiempo, ¿eh? Juego casi todo el futsalter ahí, en directo, en Twitch A mí, junto con el Axel, es el que más me gustaba de ti Buah, tengo alguien intentado verle, tío Trampas El Axel ese le vi un poquito yo ayer Que se cagó, tío Una partida Un partido Es que Es la primera temporada, hermano Parecía que estaba llorando, chaval Es que... Es que sí, sí Parece que llora Pero es que es la polla Me encanta cuando se pica ahí Es que me encanta escucharlo, de verdad Ayer metiéndose con... Con los que estaban con él hablando Porque él, como que hablaba ahí Decía en portugués O no sé qué Como que le echaba la culpa a ellos Que estuvo Dios Dios ¿Qué ves? Vamos Vamos Sube Se ha interrumpido Se ha interrumpido Se recomienda reubicación a zona segura y adjudicada. ¿Decidicollas? Sí, sí. Es que tampoco me he encontrado a nadie. Noto la sensibilidad. Más baja aquí, tío. Que multi. Vamos a la hangar de al lado. ¿Es posible? Sí, sí. Sí, hay gente porque están las puertas abiertas. Hostia, radar, radar. Y está marcando el radar. Vamos a ver. Qué partidaza, chicos. De verdad, me lo estoy pasando en blackout. Genial. Ha sido igual de buena que la mía antes. ¡Nooo! Borracho, maricón. Borracho, maricón. Está aquí, tío. Por animar al patata este, tío. ¿Dónde está? Aquí, coño. El otro barra animal suyo, eh. Que lo matan frente mía, porque es una máquina y tengo una protección que... ¡Pum! ¡Ojo! ¡Alperato va a morir, eh! ¡Alperato! ¡Ooooh! ¡Aba a morir, tío! ¡Ooooh! ¡Aga, gaga, 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 gaga! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño es eso, tío? ¿No te ha hecho unos dudos conmigo, blanco? ¡Un cristo! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¿Pero vamos a multi o qué hacemos? Ya va, yo también, tú. Ya va, yo también, tú. ¿Ya vas a pasar ahí? ¿Echamos los dudos o qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices?